El teléfono para contrato acá 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 No 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 sé qué es social ¿Sabes? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Target destruyed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Fuck! Ok, I am coming... No, 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 this can't. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Te ha dado. Me lastimaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me nos corre mal! ¡Gracias! 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 ¡Voc Majors! ¡Loged the perimeter of no detonation! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, yo te cubro Yo te cubro ¡Suscríbete al canal! ¡Me dispararon! ¡Suscríbete al canal! ¡Ultra 1! Activity is increasing near your location Stay alert ¿Hay un teléfono para comprar todo? ¡Ultra 1! This is actual UAV has established orbit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ultra-1, UAV is bingo, fuel and RTB. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un teléfono para el contrato acá. Oh, me dejó reval. Oh, qué malo. Vamos para acá. Acá hay plata. I got you. Vamos para acá. Vamos. 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 Oh oh. I got it. There is another one. Yeah. Ultra-1, actual, you are closing on the target now. Use Geiger counters and sweep the area. Ultra-1, be advised, your Geiger counter is picking up radiation. You should be in range of the objective. Use Geiger counter. It's okay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, que podamos mover! ¡Es exactamente aquí! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Unbelieverble! ¡Tú many! ¡Unbelieverble! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jugamos para el mismo equipo estúpido Seguimos aquí Ultra One, Intel located AQ supply sites nearby Necesitamos que los destruir Las coordenadas están en tu mapa de TAC F*** Un vehículo marcado 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 Un vehículo mar ¡Gracias! Esperando una granada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ultra-1, all targets destroyed! ¡Payment is authorized! ¡Ultra-1, Intel located enemy supplies and nearby safes! ¡Marking locations on your attack map! ¡Ultra-1, the enemy is on high alert! ¡Proceed with caution! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He got me! ¡He got me! ¡Ya! ¡Hostel UAV in the area! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Where is this murder? ¡What the fucker! ¡Ultra-1, Dino-4 is inbound for extraction! ¡We're racing radiation! ¡It's gonna be close! ¡Oh, you see him! ¡Yeah, I don't see him! ¡Aha! ¡Ah, he got me! ¡Los! no this is dino for approaching the lc now keep it secure for us ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Técnico. Ok. Vamos para acá. Yo, el otro lado. Yo, aquí es la masca. Ja. Ja, ven. Ok. Ok. Creo que tengo un poco más. Tal vez. Ok. 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 Ok.